El aborto seguro y gratuito La marcha, integrada por 40 organizaciones como el SME, MTA y agrupaciones feministas, busca que en la región haya un cambio en las políticas de acceso al aborto, donde las mujeres no sean criminalizadas por realizarse un legrado. Además, exigen una educación sexual científica y laica, y un aborto legal, libre, seguro y gratuito. Este movimiento surgió en 1990 en el marco del V-Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. El objetivo de las movilizaciones es exigir a los gobiernos la despenalización del aborto y el acceso fácil al mismo. Derecho a la vida Con la aprobación, el nuevo texto del artículo 4 visa, establece, toda persona tiene derecho a que se le respete la vida desde el momento en que un individuo desconcebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas, el universal y excelsior. ¡Suscríbete al canal!